Bienvenidos a Genoma Gaming En este canal encontraréis guías, noticias y gameplays Y si me queréis apoyar podéis dejar un me gusta, seguirme en redes sociales o entrar a mi Discord Y ahora sin más dilación, dentro vídeo Muy buenas a todos, bienvenidos a Genoma Gaming Hoy os traigo un nuevo vídeo de Gromde Esta vez os traigo una tier list, ¿vale? De las mejores armas de Gromde Pero antes de comenzar, quiero decir que esto es simplemente mi opinión Así que no se la tomen del todo, 100% en serio Cada uno le gustará un arma u otra Bueno, voy a organizar esta lista de una forma muy sencilla No solamente voy a agarrar y decir, por ejemplo, este arma es la más fuerte y ya está, es tier S No, pues muy sencillo, voy a tomar en cuenta varias cosas Una de ellas sería la facilidad de conseguir el arma El daño, cómo estunea el arma Y sobre todo, cómo me gusta a mí, vuelvo a repetir Cómo se maneja ese arma Aunque también voy a incluir herramientas y también los escudos Ya sabéis, un me gusta, me hacéis muy feliz Y ayudáis a que el canal siga creciendo Compartid, podéis seguirme en mis redes sociales Y también meteros en mi Discord Y ahora sí, comencemos Bueno, pues como estaréis viendo He puesto diferentes categorías Sería S+, que sería como muy bueno S+, que sería como un bueno A, que sería como un arma normalita B, que sería un arma regular Y C, que sería un arma mala Bueno, y como veis aquí tenemos 47 armas, herramientas, etcétera, etcétera Voy a empezar por la más mala en mi criterio, ¿vale? Mala, entre comillas Todas tienen su utilidad dependiendo en qué situación te encuentres Qué efecto tenga el arma Y no sé si estás al principio del juego o al final del juego Así que ya os digo que esta es una lista que os lo tenéis que tomar entre comillas Pues bueno, en tierce se podría decir que podríamos poner el hacha Esta normal Podríamos poner la pala Esta pala Que lógicamente nos sirve para luchar Y tampoco no es que tenga una utilidad mucha para el combate Como por ejemplo los escudos Aquí también podríamos poner, por ejemplo, el martillo Y esas son las armas que yo considero que son malas, ¿vale? En el principio del juego o final Aunque obviamente tienen su utilidad Luego las regulares Pues podemos añadir, por ejemplo Lo que sería la bomba Aunque haga mucho daño Pero sí que es verdad que es complicado matar a los enemigos Pero podría poner... Sí, que fuese regular Luego lógicamente el arco de nivel 1 Lo que sería la lanza de nivel 1 El cuchillo Y la masa que primero conseguimos Aunque haga algo de daño A mí la verdad que el tridente no me gusta para nada No sé si a vosotros gusta Pero a mí la verdad es que no me gusta Y bueno, aquí como utilidad Aunque es muy útil Vamos a utilizar el escudo de gorgojo También en lo que sería en regular Luego en lo que sería en tier A Tier A que sería como algo normal Pues obviamente pondríamos la masa de hormiga roja Lo que serían, por ejemplo, los martillos Incluso el martillo de tier 3 También lo pondría aquí, la verdad Como un arma normal Normal El escudo de hormiga De hormiga negra El hacha de nivel 2 El cuchillo De hueso de koi Creo que era, si no me equivoco También pondría como un arma normal Por ejemplo, la hoja del arma El arco de nivel 2 El arco incluso de nivel 1 Lo considero un arma normal Y también la espada de mosquito La lanza de abeja Y también pondría como un arma normal Lo que sería el bastón rojo, ¿vale? De fuego Y también el bastón de hielo Aquí tampoco puede faltar La espada de hormiga negra La bomba pegajosa Me parece un buen arma también Aquí en un tier normal Perdonadme porque algunas veces Se cambia la imagen si no le doy bien, ¿vale? Esta sería la arma de tier normal Y luego en tier S Aquí sí que es verdad que añadiría Por ejemplo, para empezar El hacha, ¿vale? De tier 3 Me parece un buen arma La daga de colmillo Me parece también muy buena arma El pellizcado de pezones Me parece muy buena en arma Y te voy a decir el por qué, ¿vale? Porque a algunos sí le puedo dar un poco de explicación Este es porque es muy fácil de conseguir Desde el principio Por eso también el mazo de sal También sería muy buen arma Pero no iría aquí Yo creo que iría más bien aquí Tendría la ballesta de buey En arma que es muy buena en S Lógicamente los dos escudos, ¿vale? Los pondría aquí Porque son muy buenos escudos Uno bloquea mejor Y te da Creo que más resistencia o algo así Reduce la resistencia O la forma de recuperarte Y esto es porque le da como un Un estado negativo al enemigo Y la verdad que me gusta mucho este Luego la daga de la viuda negra La pondría como un buen arma De veneno Muy buena Aunque sí que es verdad Que es difícil de conseguir Algunas veces Eso también hay que decirlo Este arma me gusta mucho Yo creo que es más por el diseño, ¿vale? Y por eso lo pongo muy buena Y también porque recupera vida Más que el estoque Pero aquí, ¿vale? En el tier S No S+, Pondría el estoque De lo que sería el mosquito tigre Aunque es un arma muy rápida No sé Me gusta más esta que esta Ustedes me lo podéis decir En los comentarios Cuál os gusta más Aquí como veis Estoy mezclando más bien Los dos últimos tier, ¿vale? Aunque aquí puede ser Que se incluya alguna más Luego el bastón este Lo voy a poner aquí En bueno Y simplemente porque Tiene un estuneo de 200 Y es una locura, ¿eh? Tiene muchísimo estuneo Y por eso Pongo el bastón agrio, ¿vale? O ácido, como se llame Lo pondría aquí Luego en muy buena Pondría la hacha ácida Sí la pondría Por el daño que tiene Pero como es difícil Conseguirla y eso La pondría en buena Pero ya os digo Es buenísima el arma Es un arma que hace Muchísimo daño Pero la verdad Que no lo colocaría Es muy buena Simplemente por eso Luego la lanza oxidada La pondría como un arma Normal Normal Y junto también Con la espada ¿Vale? De uña de pie También la pondría Como algo normal Ya os digo Que a alguna gente Le gustará más o menos Pero yo lo veo Como un arma normal La guadaña La pondría como un arma Buena Lo que pasa Que es muy difícil De conseguirla Si no la pondría Aquí en ese plus Te da crítico Y eso Pero la verdad Que lo pondría Aquí La espada de hormiga Es buena Si es buena Pero yo la colocaría Como algo normal Porque la verdad Que hay armas mejores Más fácil de conseguir Y yo creo Que son más útiles Y le podemos dar Una mejor utilidad En el juego ¿Vale? A la hora de matar A los enemigos Mira Cambiando de idea Incluso el pellizcador Lo pondría En tier S plus Porque es que es Un arma buena Y que se puede conseguir Desde muy pronto O sea Hacéis una bomba Incluso hay formas De conseguir bombas Sin tener que hacerla ¿Vale? Súper rápido Vais rompéis la puerta Entrais y conseguís Esto en el laboratorio Donde estaba la verde mutante Y es muy fácil Entonces yo creo que Por la facilidad La pondría En ese plus Únicamente Pondría el mazo de menta En ese plus Porque es una de las mejores armas Y que tiene Un plus De menta Y hace muchísimo daño Y si la mejoramos Al máximo Quita bastante Luego el mazo De hormiga De fuego La pondría En tier S También es un arma Muy buena Lo que pasa es que Es lentilla ¿Vale? Pero si la pondría En tier S La katana La katana Si o si La pondría En ese plus Porque yo creo Que la katana Es súper rápida Y para matar Ciertos enemigos Que le hagan El efecto Que tiene Esta katana Y encima El efecto De picante O chisporreante O vamos Que quema La verdad Que hace Muchísimo daño Y yo creo Que mejorada Es Una locura Y para conseguir La enzima No es tan difícil Como parece Si utilizamos Paredes Alrededor de ella Podemos hacer Que el enemigo Se quede Estancado Ahí Y luego matarlo Con otro arma Por ejemplo Con el pellizcador Y vamos a conseguir La katana Más fácil Y bueno Aquí está el dilema Esta O esta ¿Dónde va? Pues bueno Este es el mazo De la madre araña Es el arma Con más daño Que tiene Si que es verdad Que hay que matar Al boss Pero la vamos a poner En tier S Porque yo creo Que es La mejor Arma En cuestión De lo que es En daño Aplastante ¿Vale? Y ya el efecto Que pongamos Dependiendo del enemigo Que vayamos a matar Se puede conseguir Las que quiera ¿Vale? Con diferentes efectos Y yo creo que es una locura Este arma Y bueno Esta ¿Dónde la pondría? Bueno Lógicamente No la voy a poner En tier normal O sea En tier A Porque sería una locura ¿No? Porque también hace Mucho daño Daros cuenta Que este arma Quita 150 ¿Vale? Aturde Con por lo menos 25 En lenta Y uso de resistencia 14 Pero ya os digo Que son 150 De daño Entonces claro Estamos hablando De que la masa De la madre Araña Quita 158 Pues lógicamente Lo pondría en tier S Plus O sea Muy buena Pero no ¿Por qué? Os voy a decir Porque es muy difícil Conseguirla Porque hay que hacer Todos los mismos R Y ahora Diréis vosotros ¿Cuál De estas armas Muy buenas Que haría es Cómo clasificarlas? Mis tres armas Favoritas Del juego Según la facilidad Daño Etcétera Etcétera Al principio Del juego Es muy fácil Conseguir La masa De sal ¿Vale? Entre comillas Porque obviamente Tenemos que tener La pala de nivel 2 Etcétera Etcétera Para conseguir los materiales Y todo eso ¿Vale? Pero yo la pondría En primer lugar Sin duda Luego en segundo lugar Pondría El pellizcador Porque estoy mirando Mucho por la facilidad De conseguirlo Luego La tercera Pondría La masa Luego El mazo ¿Vale? De menta Ponte por favor Luego sería La katana La espada De la viuda negra Me encanta Es muy buen arma Es buenísima Pero Prefiero la katana Es que me gusta Todo de ella Y por eso La coloco aquí Sinceramente Mi tier Liss Sería así La masa de sal Porque es fácil De conseguirla Y es muy buena Para un montón De criaturas Luego el pellizcador Porque es muy fácil De conseguir Al principio Del juego El mazo De la madre araña Porque tiene Un daño Muy potente Bueno Esta sería Mi tier Liss Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Me podéis dejar Un me gusta Os lo agradezco Muchísimo Decidme en los comentarios Cuáles son Vuestras Tres armas Favoritas Ya sabéis Que me podéis seguir En mis redes sociales También podéis meteros En mi discord Así que esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo Vídeo Chao 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 ¡Gracias!